Hola, buen día, sean bienvenidos a los Talleres Online para la Región de O'Higgins, iniciativa impulsada por el Consejo Regional. Mi nombre es Felipe Torrealba, soy profesor de Educación Física, y le invito a participar de esta clase de fútbol formativo para la Comuna de Santa Cruz. Como siempre, la clase se va a dividir en tres partes. La primera va a ser el calentamiento, luego en la parte central veremos trabajo físico y trabajo técnico, para terminar con la vuelta a la calma y la elongación. Para la sesión de hoy, y al igual que venimos haciendo desde hace unas semanas, vamos a realizar el mismo trabajo que en la sesión anterior, y vamos a ver las mismas habilidades y fundamentos que vimos en esa. Los materiales que vamos a necesitar en la sesión de hoy para realizar el trabajo serán los siguientes. Un balón, una frazada y cinco botellas. Antes de comenzar, como siempre, recordarles que para realizar un buen trabajo, deben ver la explicación del ejercicio, la ejecución, y luego realizarlo por tantas prepeticiones o minutos, y las series que se les indicará en el video. Así que sin ya nada más que agregar, vamos a comenzar con el calentamiento. Para el primer ejercicio del calentamiento, vamos a utilizar cinco botellas para dividir el tramo de ida y de vuelta. Y luego lo que vamos a realizar, como siempre, será un trote normal. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 En el siguiente ejercicio del calentamiento, vamos a realizar un trote de ida entre las botellas, cambiando de dirección, y de vuelta vamos a realizar un trote normal. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Seguimos con el calentamiento, vamos a seguir utilizando cinco botellas, pero esta vez las vamos a poner de ladito, y vamos a realizar un desplazamiento saltando las botellas. Como siempre, con vuelta trote normal. Vamos entonces. Y para terminar el calentamiento, vamos a hacer un desplazamiento. y vamos a hacer un desplazamiento con coordinación entre las botellas. Entonces, vuelta normal. Como siempre. Bueno, con este último ejercicio, hemos terminado el calentamiento. Así que ahora vamos a pasar a la parte central de la clase, y vamos a comenzar con el trabajo físico. Hoy, como siempre, vamos a realizar tres ejercicios. Bueno, vamos a comenzar con el trabajo físico. Y el primer ejercicio, vamos a utilizar la trazada para apoyar las manos, y vamos a realizar escalada. Vamos entonces en posición de flexión de brazos, y vamos a realizar rodillas. Vamos. 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 Bueno, vamos a seguir con el segundo ejercicio físico. Vamos a utilizar nuevamente la trazada, y lo que vamos a realizar serán abdominales, donde vamos a tocar el codo del brazo, con la rodilla del pie contrario. Vamos entonces. Vamos. Voy a terminar esta parte física de hoy, vamos a realizar sentadillas con salto, llevamos abajo. Bueno, y con ese último ejercicio. Hemos terminado la parte física, así que ahora vamos a realizar el trabajo técnico con balón. Como les dije, vamos a utilizar y hacer las mismas, vamos a trabajar las mismas habilidades que la sesión anterior. En el primer trabajo técnico de esta sesión vamos a trabajar lo que es el golpe del balón, en específico un golpe con empeine. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el balón, vamos a soltarlo, esperar que de un bote y después del bote vamos a realizar un golpe con el empeine con el cual el balón va a regresar a las manos. Entonces vamos primero con la pierna hábil, bote y golpe. Vamos a realizarlo ahora con la pierna menos hábil. Bien. 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 vamos a revisarlo hacia el otro lado ok, entonces vamos a empezar bueno, en el siguiente ejercicio vamos a utilizar solo el valor lo que vamos a hacer es cambiar el valor de pie utilizando la planta nuevamente pero esta vez nosotros no nos vamos a mover, eso vamos en el siguiente ejercicio vamos a utilizar dos botellas y el balón vamos a trabajar un poco de conducción y luego vamos a trabajar algunos desplazamientos que va a ser un desplazamiento de espaldas y después un desplazamiento hacia adelante pero sin balón eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio vamos a conducir el balón vamos a dejarlo en una de las botellas, procedemos, vamos hacia adelante y luego realizamos lo mismo vamos hacia el otro lado, hacia el ordenado, procedemos, vamos a realizarlo, vamos y Y ya está. Y ya está. En el próximo ejercicio vamos a utilizar una botella, la cual vamos a asegurar de que es un contrincante. Lo que vamos a hacer es conducirlo hacia adelante, vamos a pasar la pierna hacia el lado y con la misma vamos a hacer el regate o la finta para poder esquivar al oponente. Vamos a regresarlo con ambas piernas, seguimos ahora, vamos ahí y vamos al lado. Vamos a hacer el regate. Ahora trabajamos con la pierna Vamos a realizarlo ahora, con el mismo trabajo, pero con la pierna venosa Vamos, vamos al otro lado, vamos hacia el otro lado Vamos a trabajar los dos perfiles Vamos Vamos a trabajar el cambio de dirección de la siguiente forma Vamos a conducir de botella a botella, vamos a pisar el balón y quedarnos hacia el otro lado Luego lo hacemos hacia el otro lado, lo mismo y así sucesivamente Luego vamos a realizar el trabajo con la pierna venosa Así que vamos Vamos a hacer la pierna y la otra dirección Vamos a realizar la obra con la pierna venosa Vamos 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 Cambio de dirección Regate Y conducción Vamos a realizar una conducción en X ¿Cómo va? De la siguiente forma Partimos de un lado, en diagonal, vamos hacia abajo Y después nuevamente en diagonal y después nuevamente hacia abajo Y después nuevamente hacia abajo Y ya hemos formado la X Así vamos Vamos a empezar Vamos a empezar utilizando solo la pierna AVI Así que vamos a utilizar tanto borde interno como borde externo dependiendo del lado Así vamos Solo pierna AVI Vamos Con la pierna Bueno, ahora vamos a hacerlo Para que venga Menos aviso Vamos lo mismo Diagonal Hacia abajo Diagonal nuevamente Y hacia abajo Y hacia abajo Bueno, con este último ejercicio de conducción en X Hemos terminado ya con la parte técnica Y trabajo con balón de la sesión Así que vamos a esperar unos dos minutitos Para recuperar el aire Realizar la vuelta a la calma Y después de eso vamos a realizar la elongación Así que vamos ahora Vamos a elongar Vamos abajo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sultamos Vamos adelante Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sultamos Sultamos un poco Vamos adelante Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sultamos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y con eso hemos terminado la elongación de hoy Bueno y una vez terminada la elongación Hemos terminado ya con la sesión de hoy Y en la cual en esta sesión y en la anterior Hemos podido ver que realizando siete ejercicios distintos Podemos trabajar bastantes técnicas y bastantes habilidades del deporte Tales como conducción, manejo del balón, regate, cambio de dirección, entre otros Así que sin nada más que agregar Quisiera invitarlos a que sigan participando de los talleres online Y como siempre recomendarles que en sus tiempos libres Realicen actividad física Así que nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!